Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy están más lejos como era antes. Este video es un unboxing, es mi primer unboxing de productos que me mandó Corporativo Maravilla. Si quieres ser parte de la comunidad de bloggers de Corporativo Maravilla, te voy a dejar aquí abajito también sus datos para que te pongas en contacto con ellos. La verdad que me mandaron un chorro de productos y como ya les he comentado, Corporativo Maravilla es un corporativo multimarcas y maneja demasiados productos. Les voy a enseñar lo que me mandaron. Yo creo que después haré un video de primeras impresiones porque hay muchos productos que yo no he probado. Vamos a empezar. Primero, porque es lo más grande, me mandaron una Mixing Palette. Es una palcita de acrílico en forma de unicornio que está súper bonita. Y es para mezclar aquí. Normalmente te pones en la mano. Para no hacer un despapalle y un mugrero se pueden usar unas de estas. Este es uno de esos productos. Tengo productos de uñas. Este obviamente es un kit esmante. Después tenemos un matizador de uñas. Entonces para poner tu esmalte y hacerlo mate. Gelish, supuestamente esto, no sé, lo voy a intentar. Sí, sí me da como curiosidad. ¿Qué es el Javi de Gelish? Convierte tu esmalte en Gelish. Es una declaración muy fuerte. Esta es una base para uñas. Me supongo que es primero esto y después tu esmalte. Tenemos un secador de esmalte. No sé, también lo voy a utilizar porque soy bien mala. Cada que repito las uñas siempre termino con rayas porque nunca me espero que se seque. Y tenemos un esmalte azulito. Next one. Para el rostro me mandaron dos rubores. Estos ya los he probado que son las perlas bronceadoras de Javibe. Ya lo han visto en mis videos también. Después tengo este rubor que este la verdad no lo he probado. Viene en este botecito. No tengo idea cómo se aplica. Es en polvo. Entonces está así súper exótico. El botecito está de que es súper cute para tenerlo ahí de que... Dice aquí, aplique de manera uniforme con una brocha de cerdas naturales definiendo mejillas y mentón. ¿Cómo lo voy a sacar de aquí? Tengo polvo translúcido que me mandaron. Ya tengo polvos translúcidos de ustedes, pero muchas gracias por enviarlos nuevamente. Tengo dos bases. Ninguna de las dos las he probado. Estoy muy emocionada. No, no es cierto. Sí, estoy muy emocionada por probar estos productos porque nunca los he probado. Esta es una base líquida de Queja el Javibe y esta es una base en crema de Diamond Beauty. Que las quiero probar porque quiero ver si son de mi tono o no. Corporativo Maravilla maneja... No estoy segura cuántas, pero es Queja el Javibe, Diamond Beauty, Javibe, Uña Maravilla... No estoy segura, pero esas cuatro estoy completamente segura de que son de Corporativo Maravilla. Por último de rostro tenemos un polvo compacto de Javibe. Puedo enseñar dos productos que... O sea, su categoría es única. Este es un desmaquillante que también sirve como tratamiento para pestañas. Es de Javibe y contiene baba de caracol. Me quiero probar de que... Ya. Y después tenemos esta seda capilar orgánica que dice Silca con queratina. Esto es para el cabello. Esto también lo quiero probar porque siempre trato de... Trato de usar productos de cabello que me lo dejen liso porque mi cabello es como medio grifo. Cejas. Esta ya la he usado. Es una hena compacta. Esto, la neta, a mis respetos con la pigmentación de esta sombra. Trae sus stencils para que puedas hacer como que tu forma. Y trae una brochita para que lo puedas aplicar. Este es un cepillito que ya lo saqué, pero no estoy segura cómo se usa. Precision Brush. Color café oscuro. Máscara para pestañas inferiores o cejas rebeldes. Que véanlo. Está mini, mini. Y esta es de Javive. Es una ajena, pero esta es en polvo y que no tengo idea cómo se utiliza. El aplicador es como si fuera de gloss. Entonces no estoy segura cómo se utiliza. No creo que te lo pases, se queda así. Tengo una brocha. Un producto que esté solo. Pero esta brocha ya la tengo. Se llama Mitch. Es de la colección Yorkie Collection de queja el Javive. Pestañas. Vean esto. Tengo un millón de rimels. Dice, blindaje para tus pestañas. Mercury Glow Fibras Alargadoras. Les voy a enseñar. Tengo rimel transparente. Tengo rimel con colajeína. Tengo rimel normal. Tengo rimel con jalea real. Que es waterproof. Con aceite de jojoba. Que no tengo idea que es jojoba. Javive chocolate. Este está súper bonito. Tengo otro con jalea real de Diamond Beauty. Esto hicieron un boom hace poquito en redes sociales. Lo voy a probar. Exactitude de Diamond Beauty. Alarga. Ajá, esta también es otra marca de ellos. Alarga. Quejel con talica. No sé si es talica, talica, talica. No sé cómo se diga. Después tengo Diamond Beauty con ceramidas. Tengo este pequeñito de uña maravilla. Máscara de pestañas. Y después tengo este que es dos en uno. Ya sabía de su existencia. Es un rimel. Que son de cerditas de esas como... Plasticosas. Y en la tapa negra tiene un delineador. Delineadores. Tengo delineador Javive de larga duración. Este es plateado. Después tengo este delineador de quejel Javive en café. No sé si sea delineador o sea como una tipo pomada de ceja. Es un delineador de quejel Javive plateado. Este no lo he probado. Entonces, sí, estoy como interesada en a ver cómo funciona. Delineador dorado en gel. Este ya lo tengo. Javive delineador líquido. Diamond Beauty delineador indeleble. Tengo Diamond Beauty que este ya también ya lo había probado. Este no es indeleble. Delineador en lápiz. Delineador a larga que también ya lo he probado. Este delineador quejel Javive. Café clarito. Qué extraño color. Y por último, tengo este delineador que no sé si es para labios o es para ojos porque es en plumón. Labiales. Todas estas presentaciones ya las he usado. Todas me encantan. Labial en gel de Diamond Beauty. Pinta mate que ya lo he utilizado. Tenemos Javive Window que también ya los he utilizado. Los labiales quejel Javive híbridos que ya los han visto varias veces en mi canal. La neta, estos si pueden, cómprenlos. Yo los vendo. Estos son crayones de quejel Javive. Tenía, en verdad tenía que probarme este. Tengo un delineador de labios en tono Metallic Dark Brown. El tono cacao de quejel Javive. Estos son indelebles también. Están súper padres. Guardé lo mejor para el último porque es algo que estoy realmente súper emocionada por probar. Este es un corrector en gel. Creo que me puede servir para hacer mis puntos de luz. Y este, la neta, qué bueno que me lo mandaron porque ya lo quería y no lo había comprado. Es una ruedita de correctores. Hay que probarlos, a ver qué tanta cobertura tiene, a ver si difumina, no se difumina. Todo esto, la verdad estoy súper emocionada. Por último, tenemos dos sombras. Dos tipos de sombras. Estos son los Purple de quejel Javive. Y estos son los Glitter Pup de quejel Javive también. Que la neta, hubiera deseado que me mandaran la colección completa. Están súper bonitos. En la vida real es cómodo, torna solito. Ustedes lo pueden ver solamente blanco por la cámara, pero en la vida real es cómodo, torna solito. Neta, creo que estos tres productos son mis favoritos de toda la caja, de todo lo que me enviaron. Y bueno, hay varias cosas que en verdad quiero probar, pero esto estaba de que ansiosa y rezando porque me lo mandaran. Hubiera estado bien chido que me hubieran mandado la colección completa, pero a lo regalamos a lo buscalado. Corporativo Maravilla, si me lo quieres mandar, es más que bienvenido. Como todos tus nuevos lanzamientos también. Eso fue todo por el unboxing del día de hoy. Espero que les haya gustado y que conozcan la marca. Muchas gracias a Corporativo Maravilla por este unboxing que la neta está súper variado. Espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirse a mi canal antes de que se vayan y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi web. Liz Guajardo en Facebook, Instagram y Twitter. Si te gustó este video no olvides darle un like, una manita arriba y ponerme en los comentarios qué es lo que quieres ver en mi canal. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.